Muy buenas tardes pueblo peruano, muy buenas tardes queridos compatriotas, hermanos y hermanas. Vengo acá traiendo mi lealtad y mi compromiso, traiendo el saludo de los hombres y mujeres que no tienen voz para hacer la realidad en un gobierno del pueblo. Queridos compatriotas, queridos hermanos, para nosotros es sumamente honroso que el pueblo se autoconvoque, que el pueblo haga sentir su voz, y no solamente su voz, sino también su compromiso. Queridos, agradezco primeramente a Dios por darnos un día más de vida, y que el Todopoderoso también ilumine a todas las familias del pueblo peruano, a las familias del mundo, y también en su unidad con las familias que hoy en día están en el marco de la organdad, y que los compatriotas que se han partido al más allá, en el marco de la pandemia, en el marco de este gran problema de salud. Pero ante todo, también queridos hermanos, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ese gesto a una candidatura del pueblo, por ese gesto que hicieron el 11 de abril, de haber concurrido responsablemente, de haber concurrido con firmeza y con inteligencia, a marcar un símbolo tan sencillo, optar por un partido del pueblo, por un candidato hoy hundo y genuino de esta patria. Compañeros, hermanos, producto de su voto, producto de su práctica democrática, hoy tenemos a estos hombres elegidos por ustedes, 37 congresistas de Perú Libre, que los tengo al frente de esta bancada, que hoy en día, hoy en día, llevarán la voz del pueblo peruano, de los últimos rincones de la patria, y acá públicamente reitero, que los elegidos por el pueblo, antes de todo, tendrán que pensar y actuar y trabajar por el pueblo, tendrán que asumir una responsabilidad por el pueblo, asumir lo que el pueblo emana, lo que el pueblo exige. ¡Se siente, se siente, pueblo presidente! ¡Se siente, se siente, pueblo presidente! Pido a ustedes, a cada uno de ustedes, a juzgar la actitud de nuestros hermanos congresistas, y acá, públicamente, en este escenario, le hay que decirle al pueblo peruano, que acá tendrán una bancada, que no se pondrá de rodillas a la corrupción, al nepotismo, a la deslealtad, por la de rodillas, no se luce, no dinero, sino corrupción. Y lo primero que tenemos que hacer, es que esta bancada, no obstruya, los grandes proyectos, que emergen del pueblo, que se geste inmediatamente, esta lucha, para salvar al pueblo, de este gran problema de la pandemia. Y por ello, que esta bancada, electa por el pueblo, también, ha facultado, para que en esta segunda vuelta, nos identifiquemos con diferentes organizaciones, sindicales, populares, colectivos, organizaciones que piensan en el país. Hemos entendido que en este escenario político, corrientes progresistas, corrientes de izquierda, corrientes del pueblo, hace mucho tiempo, nos hemos separado, y nos hemos fraccionado, nos hemos dividido, por temas ideológicos. pero también hemos encontrado, que al otro lado, existen, aprovechándose de la política, grupos de derecha, grupos sin pensar en el pueblo, que no se divide, más bien, hoy, vemos, que más hoy, más que nunca, se han unido, por intereses, se han unido, por sus causas, pensando en su vecillo, a espaldas del pueblo, pensando en sus propios intereses, y de acá también, quiero mencionar, que en este escenario político, es un movimiento, es una realidad, de extremos, y de extremistas. Cuando alguien aparece, públicamente, en la plaza, a desear que la muerte, poco o nada, se habla. Y cuando alguien, sale a decir, equivocadamente también, que te vas a quedar, en este mandato, cuando en la práctica, el día de ayer, nosotros firmamos, el honor, por la democracia, la ciudadanía, que vamos a ser gobierno, hasta el 28 de julio, del 2026, y le daremos la apuesta, a la persona, y a la autoridad, que el pueblo, nuevamente la delita. ¡Piense lo bonito, y no que en la quicita! ¡Piense lo bonito, y no que en la quicita! ¡Piense lo bonito, y no que en la quicita! En ese entender, queridos compañeros, queridos hermanos, querido pueblo peruano, hoy en este escenario, hoy en este recinto del pueblo, con honda satisfacción, con profundo gesto de reconciliación, en este país. Quisiera saludar, a los grandes profesionales, y las personas comprometidas con esta causa, que hoy en día, forman parte, de este plan del Bicentenario, sin corrupción. Un equipo técnico para el país, un equipo que se sacude de sus intereses, un equipo que se sacude de sus planes, más educación, cero corrupción. En ese contexto, quisiera manifestarles, y agradecer a las personas identificadas con esta causa. Gracias, compatriotas. Creemos importante que por encima de esta causa, por encima de este gesto, está la patria. Están nuestros hijos, los hombres y mujeres que piden un poco de oxígeno en los hospitales. Esa será nuestra prioridad. Esa será nuestra tarea. Basta de seguir cachoeleando, negociando y traficando con la salud y la vida de las personas. ¡Ya lo ha educado! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! Basta de seguir discriminando al pueblo peruano en el marco educativo. Convoco a la juventud, para que no solamente marchemos en la calle y en las plazas, sino que hagamos una causa juntos, y se sometan a ser parte de este equipo técnico para columbar esta patria. ¡Buenos! 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 Voy a dar unos nombres, algunos nombres, entre otros, pero no sé antes decirles de que este es su equipo de anchabase que están dispuestos a recibir a las grandes personalidades que vienen de las regiones. y saludo a los partidos políticos que se identifican con esta gesta y a los grandes profesionales que hacen una causa favor y tenemos aquí a personalidades que han dispuesto su actitud de poniendo todo sacrificio para estar al día de hoy acá. apelo al sacrificio de ellos sin intereses económicos y también pido al pueblo y a la bancada que juzguemos a estas personas que si alguno de ellos está por algún interés no podemos permitir ese tipo de gestos porque antes de todo está el Perú. ¡Bravo! la repartida es parte de la historia porque así se han visto los equipos técnicos amigos, compatriotas, vecinos apoyen en esta causa y toma el ministerio y en donde han terminado los ministros en donde están ahora los ministros las gestiones unos en la cárcel, otros censurados otros no abritos eso tenemos que terminar con eso tenemos que acabar esto es un plan este es un grupo, un equipo verdadero para que escuche primero el pueblo y también reciba a otras personalidades para sacar adelante esta patria que escuchen al joven que escuchen al niño, al anciano al hombre desposeguido que ellos son los que están en el último rincón de la patria para hacer de una vez por todas esta nueva causa porque no nos van a quebrar la mano y no van a desviar es que tenemos que luchar por esta pandemia tenemos ya compromisos el día de hoy acaban de sumarse dos países más para ver la adquisición de las vacunas aparte de Rusia y llamamos perro de salud perro de salud perro de salud perro de salud y en ese marco en ese entender vamos a priorizar que habrá que visitar familia por familia casa por casa uno por pueblo para que ya no haya más problemas de salud para que la familia no llegue a la cama eso es lo que menos queremos que la familia llegue a la cama haremos a través del equipo técnico de economía para reactivar inmediatamente la economía la generación de empleo daremos inmediatamente la prioridad y las facilidades y le compraremos a las pequeñas y pequeñas empresas a los zapateros a los agricultores a los arroceros a estos empresarios y pequeños del estado tienen que comprarles a ellos para hacer una restribución de la riqueza porque no es posible que sean que estén aislados estas micro son pequeñas empresas ¡Ustedes son las que se han presentado! 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 inmediatamente también llamaremos al Magisterio Nacional para ponernos de acuerdo y gestaremos de una vez la implementación de las vacunas para nuestros padres de familia y nuestros maestros y se aperturen de una vez y se reabran los colegios y se reabran las instituciones educativas se reabran también las universidades por eso estamos acá para que un equipo técnico esté donde está la necesidad esté donde está el pueblo esté donde están las grandes emergencias del pueblo peruano ¡Todo junto al pueblo! ¡El pueblo junto a Pablo! ¡Todo junto a Pablo! ¡El pueblo junto a Pablo! ¡Todo junto a Pablo! ¡El pueblo junto a Pablo! Compañeros querido pueblo peruano me acompaña en este trajenar y junto al pueblo y esperamos el más amplio de lealtad no solamente la persona sino también el pueblo y pido a ustedes queridos hermanos que no empecemos a juzgar lo que no conocemos porque hoy van a haber ciertas zancadillas hoy van a aparecer como otros cuentos en esta lucha desigual nos decían no tiene equipo técnico no tiene plan de gobierno es un improvisado un hombre que ha nacido en este pueblo ¿va a ser improvisado? un hombre que es igual que ustedes ¿va a ser improvisado? es perruco es comunista ¡no! 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 ¡terrorismo es el hambre! ¡terrorismo es la miseria el abandono la grande desigualdad de la pobreza a la cual hay que combatirla queridos compañeros por eso estamos acá ¿cuánto han engañado a las familias? y hoy los que han engañado el mismo pueblo corresponde con autoconvocatorias gracias Lima Metropolitana al fin ha despertado gracias Lima gracias pueblo peruano aquí, allá pero ganará aquí, allá pero ganará queridos compatriotas no caigamos en las provocaciones y cuando nos decían que demos algunos nombres les decíamos ¿para qué quiere usted que dé algunos nombres? ¿para que nos te bloquee igual que a nosotros lo que están haciendo con nosotros? ¿para que veas que si no tiene nada te la creas también? porque de eso se trata primero juzgamos a las personas y no juzgamos por sus actitudes pero tranquilos llamamos a los empresarios del pueblo peruano llamamos a la propiedad a los empresarios a la actividad privada ayer nos llamaban unos empresarios del extranjero y nos decían Pedro estamos contigo danos el espacio para conversar voy a seguir invirtiendo en este país tan rico para generar empleo para generar riqueza en el pueblo bienvenido a la empresa privada que acaba de sacarse la venta de los ojos voy a decir decir la realidad la pifí otra o no 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 compañeros mi compañera es de traslidar compatriota un hermano del pueblo don Juan Pari de igual manera me acompaña el compatriota Hernando Ceballos Flores nos recibió con fuerte palmas que se sienta bienvenido Hernando Ceballos me acompaña la compatriota Celeste Rosas Muñez frente a las palmas bienvenida la compatriota Celeste nos acompaña el compatriota Julián Palacín Julián Palacín presenta fuerte a las palmas bienvenido parte del equipo técnico fuerte a las palmas nuestro compatriota Palacín subándose hasta nueve clases nos acompaña Rolando Pauca Rolando Pauca presente se encuentra Rolando Pauca ahí está el compañero Rolando muchas gracias muchas gracias nos acompaña Andrés la compañera Rolando Pauca un libre sin corrupción aplausos la compañera Rolando Pauca y la Bola Pauca y la Bola Pauca llegada porque los palmas a la vicepresidenta Dina la compañera del Perú venida Dina Valorque en el equipo técnico la vicepresidenta Dina nos acompaña el compatriota Ricardo López Rizo Ricardo López presente de Tampalas subándose a este equipo técnico muy gracias nos acompaña el compañero Roberto de la Pinedo Roberto de la Pinedo es presente corte las palmas así es nos acompaña Anaí Durán Guevara Anaí Durán Guevara nos presenta arriba arriba al Perú unido más que nunca también forma parte de este equipo y por razones de distancia no está con nosotros pero nos acompaña uno de los mejores maestros de los mejores cincuenta los mejores maestros de los cincuenta mejores maestros del mundo el compañero y maestro Juan Raúl Carillo León ¡Bravo! 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 Y junto a él el compañero Carlos Gallardo y el compañero Marco Valera muchas gracias compañero y nos acompaña también el compañero ¡Bravo! pase 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 ¡Bravo! 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 y quiero mencionar hay todo una mancha hay todo un equipo grande para sacar adelante este país pero también quisiera saludar que no ha podido estar con nosotros el doctor Modesto Montoya forma formará parte del Ministerio de Ciencia Tecnología e Investigación ¡Pues de las palmas! ¡Es la palma! ¡Gracias! porque Pedro Castillo es tecnología ciencia y estructura el pueblo unido jamás será vencido España, lo unido jamás será vencido. España, lo unido jamás será vencido. Y quiero hacer un saludo especial, un saludo muy reconocido al doctor Avelino Guillén, que se ha sumado con todo el esfuerzo a esta causa, a esta lucha, entre otras personalidades que la vamos a mencionar el día de mañana, en un pueblo histórico, donde ahí mencionaremos otros nombres, en esta etapa, también en la ciudad de Ayacucho. Mañana estamos en Ayacucho, invito para que los ayacuchanos el día de mañana hagamos mención a este segundo alistado de los compatriotas, entre ellos a la juventud, a dirigentes y a personalidades de las regiones. Compañeros hermanos, he mencionado a esta bancada, y he mencionado a este equipo, en una fecha tan importante el día de hoy. hoy celebramos los 240 años del sacrificio de José Gabriel Condorcante y Micaela Bastidas. Honor y gloria para nuestros camaradas y hermanos. En Costa, Sierra y Selva, Castillo Presidente. En Costa, Sierra y Selva, Castillo Presidente. Ese pensamiento, ese pensamiento de recuperar y para darle al pueblo lo que es del pueblo. Y acá, una vez más, compañeros, venimos acá a decirles que los hombres que están acá, en esta causa, también nos han hecho recordar, porque pensaban que nos habíamos olvidado, que están acá por una causa, para recuperar la riqueza del país, para recuperar el gas de camisera para todos los peruanos. ¡Bravo! Esta causa, que iniciaremos juntamente con el trabajo de este equipo, inmediatamente convocar al referéndum, para instalar la Asamblea Nacional Constituyente, para lograr que se geste esta constitución, que tenga olor, color y sabor al pueblo, que lo haga el pueblo organizado, que lo haga el pueblo organizado, sin que nadie se quede atrás. Y lo que nos decían, aquí estamos, Pedro, para hacer lo que pregonabas, que primero, renunciemos a esos suendos dorados, y acabemos con la panilla dorada. ¡Urgente! 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 Y espero hacer un llamado, que también, cada uno de ustedes en cada rincón de la patria, empecemos a recuperar el origno, a recuperar el arte, el folclor, las culturas, las etnias del pueblo peruano. Y un enorme saludo a las Fuerzas Armadas, y a la Policía Nacional. No podemos seguir en esta travesía, si no reconocemos a la vida castrense, y a las Fuerzas Armadas del país, porque la Policía, se han convertido, ninguneados, por el Poder Judicial. Deberíamos el honor a la Policía, y dándole su dignidad y su profesión. Y en eso tenemos que sacar adelante, a este espacio real, de esta sociedad. ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva la clase proletaria! ¡Viva! ¡Viva los hombres y mujeres de esta patria! ¡Viva! ¡Viva los pobres, en un país rico! Palabra de nuestro. ¡Se siente, se siente, que a los profilientes, se siente, se siente, ¡Pero Presidente! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora es el pueblo! ¡Ahora es el pueblo! ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora es el pueblo! ¡Ahora es el pueblo! ¡Algo se me queda! Compañeros, hermanos, por respeto a este país y por honor a esta patria, quisiera, compañeros, decirles, quisiera decirles de que la blanca y roja no se manche. ¡No! ¡No! ¡No es el pueblo! ¡No! Esta blanca y roja se merece respeto, se merece dignidad, se merece el mayor grande de los respetos y dignidad del pueblo peruano. Esta dignidad, esta encuesta a la roja y blanca tiene que ir al corazón de los niños. ¡Ayúdenme a doblarla para ponerles un efectivo lugar! ¡Esto no se mancha nunca más! ¡Muchas gracias, querido compañero! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pero presidente! ¡El ápice es cultura! ¡Cultura popular! ¡El ápice es cultura! ¡Cultura popular! ¡El ápice es cultura! ¡Popular! ¡El pueblo unido! ¡Cama ser el vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Piénsalo bonito! ¡Y marca el ápice! ¡Piénsalo bonito! ¡Y marca el ápice! ¡Un maestro decente! ¡Será el presidente! ¡Un maestro decente! ¡Será el presidente! ¡ArponEuropaoid! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! pero amigo el pueblo está contigo pero amigo el pueblo está contigo ¿cuántas acabas de la cola? ¡amigas bien! ¡amigas bien! en los unidos que nunca le decimos solo el áfis solo pedimos el áfilo hoy le pedimos a la prensa nacional y extranjera que es un lentes al temor humano a esta gran multitud estas son las de las encuestas estas son las de las encuestas las palabras del doctor Pedro Castillo se siente se siente se siente se siente el presidente para hacer a todos nuestros hermanos de todo el rincón de todo el peruco junio de toda la provincia y de todo el peruco por acompañarnos porque esta es una fiesta democrática aquí no hay camiones no hay millones aquí es un pueblo consciente gracias a todos Carabarillo Comas Independencia bien, estimados seguidores y seguidoras de esta página Santa Rosa por supuesto bien, estimados seguidores y seguidores de esta página eso fue la presentación del equipo técnico aquí en el Estadio El Dorado El Zapayal Puente Piedra se presentó también profesionalmente ya en un gran peruente escenario y eso fue todo por este momento y nos vemos pronto compañeros gracias por acompañarnos a este momento histórico a este momento único con deportivo un campesino un maestro ronero los puntos de la gran presidencia y un orgullo de más porque ha presentado un equipo técnico de gran nivel y un plazo que hace emocionar aquí en el Estadio El Dorado al salir en el Estadio El Dorado esta zona de mujeres y mujeres aquí en el Estadio El Dorado y en el Estadio El Dorado dentro de este desempeño consciente un coño de consejo de esperanza ¡Los de los del Perú Víctor Vallejo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a nuestros hermanos de la selva! ¡Gracias! ¡A la Sino Acosta y a Víctor Valdón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la Sino Acosta y a Víctor Valdón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!